El Pabellón Patri Participamos todos los funcionarios de la Corte y nuestros vecinos Posteriormente, luego de cumplir nuestras funciones, tuvimos nuestra ceremonia formal, oficial Que también nos dejó muy contentos Nos sentimos orgullosos de lo que somos capaces de hacer También no nos queda sin agradecer la participación del excelentísimo señor Ministro de la Corte Suprema Que tuvo la gentileza de acompañarnos Bueno, me siento muy grato de estar acá porque, como me mencionó la Presidenta Cuando hizo su intervención, yo fui Ministro de esta Corte de Apelaciones durante varios años Y prácticamente toda mi carrera jurisdiccional la he hecho acá en Temuco En los últimos años he estado en Santiago Pero estar acá rodeado de colegas Me trae datos, recuerdos de aquella época en que me desempeñé esta jurisdicción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!